Para Dios no es en vano, queridos y apreciables hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, se pone de pie. Creo que en la tarde ya se van a saludar. No se ni me gustaría gustar Dios, hermanos. Ya creo que ya son a las 8 con 35 minutos. Y la mayoría quizá a las 9 de la noche el servicio. Hoy razón, hoy se cocina, uno se levantaba de muy temprano. Están muy cansados, entonces queremos terminar las 9 en punto. De manera tranquilita, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Primera de Samuel capítulo 3, versículos 19 y 20. Primera de Samuel capítulo 3, versículos 19 y 20. Gloria a Dios. De manera que Dios es muy importante. Que van a reverenciar, que es un respeto. Vamos a leer en nombre del Padre. Hijo y Espíritu Santo. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Verso 20. Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Siente, hermanos. y también que van a mensajear y con hermanos para el culto mensaje que tengo pero hermanos y con hermanos no hay desobediencia que no hay desobediencia pero todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo Dios una biblia celular que bueno mis bosquejos comentarios estudios bíblicos que van a estudiar entonces aquí aprendo muchas cosas cuando un retame que van a usar importante hablar celular pero cuando un retame que van a usar es una perdición que van a usar que van a hacer la gente se ha convertido en un celular, y se le han convertido en un celular, y se le han convertido en un celular. Entonces, la gente se le ha convertido con maldición y con bendición, y con el tomate que ya ve aquí que el rechic remal celular y chinch como un biquejo una chico quebre el cuas y con el tomate que van a arrepentir que por qué machimpina por qué ya es tarde por eso vale más guacuar el celular para la Biblia también la mayoría de la Biblia el tomate quince quichnap diecisiete dieciocho quichnap ¿cuánto que Biblia haré? ya está que está que celular un celular que cam que cuarto guarí que regal ochocientos nuevecientos que sal que cam a la regal tres mil cuatro mil Iphone y ahora estamos que crom que celular un germano hermano Nicolás que pam Ural que limón y que pam que cut temno saber su la que el germano yo no sé saber bueno hasta ahí a los hijos hermanos que damos un aplauso a los hijos a los hijos a los hijos gloria a Dios hermanos en primera de reyes capítulo diecinueve versículo diecinueve veinte y veintiuno como se llama ese hombre eliseio 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 era un trabajador del campo es un hombre trabajador como es ese hombre trabajador una vez más como es ese hombre como es usted que bueno que bueno hermanos ojalá que así sea hombres trabajadores que que eliseio dice que eliseio estaba trabajando Sobre todo el mundo, en la mente, se volvió a la mente. Luego se volvió a las cosas de nosotros. Con el hermano preso se volvió a las cosas de nosotros. ¡Súpera que no hablan de nosotros, ayúdeme un mes, ¿no te volvió a las cosas de las clas? ¿Cómo le ha dicho? De lo que no se va a decir, Éliseo era un hombre trabajador. 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 Dios quiero despedir a mi familia quiero despedir a mis padres quiero despedir a mis hermanos quiero celebrar una fiesta con ellos quiero despedir y quiero despedir y quiero despedir por eso hermanos cuando quiero despedir Dios hay que estar dispuesto hasta dispuesto cada vez por semana cada vez por quince días cada vez por meses cada vez hasta dispuesto que ya no permite elías que van a despedir a mi familia y quien ve quien se convirtió Dios Eliseo era un hombre trabajador hermanos Dios Dios primero leo 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 que la noche y retamos cualquier temprano maré traje de las nueve de la mañana guarda puso chiquito 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 de desayuno chiquito a las nueve de la mañana yo ya tu náxica chiquita tenemos nueve de la mañana por eso Dios es de mi siervo elías ya tu náxica es el siervo ya tu náxica es el llamado es el adulto y está aquí en el campo es el adulto y está aquí en el negocio es el adulto y está aquí en el tamaño es la mujer ya que van a orar hasta luego ya que van a predicar es el adulto por eso hermano siempre konstitos testimonios que vive ya no ¿Por qué Dios va a llamar a Eliseo? Porque número uno, Shri Loh Achak. El ministerio es para la gente que sabe trabajar, hermanos. El ministerio es para la gente que sabe trabajar, hermanos. El ministerio es para la gente que sabe trabajar, hermanos. El ministerio es para la gente que sabe trabajar, hermanos. El ministerio es para la gente que sabe trabajar, hermanos. Por eso Dios escoge a hombres y mujeres trabajadores. Gloria a Dios, hermanos. Muy bien. Ese era el trabajo de Eliseo. Ahora vamos con el otro profeta que fue llamado por Dios, que se llamó Samuel. En el libro donde se va a leer, 1 Samuel, capítulo 3, verso 19 y 20. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y toda Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta. Como era Samuel, fiel profeta, fiel, cunimnit, cunimaj, Dios, fiel profeta. Samuel fue llamado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Samuel, Shuchabek, Dios? ¿Y por qué Eliseo, Shuchabek, Dios? ¿Por qué muchos profetas fueron llamados por Dios? ¿Por qué? Porque número uno son escogidos. En el ministerio ya son escogidos. No son todos. El ministerio es escogido. Y el ministerio también. El ministerio de San Francisco. ¿Por qué? Porque no son llamados, no son escogidos. Son escogidos hermanos, escogidos. Son escogidos hermanos, escogidos hermanos. Un cantante no más, es un cantante. Un músico, es un cantante. ¿Qué es hermanos? Un predicador tiene que estudiar su Biblia. Un predicador tiene que saber de la palabra. Un predicador tiene que estudiar la palabra. ¿Qué es un predicador? Hermanos, ¿qué van a predicar? ¿Quién cuenta? ¿Se puede ser un predicador y cuenta? Entonces no es escogido. Los que están trabajando en la obra del Señor, número uno, son escogidos por Dios, hermanos. Si Samuel, Samuel, no es el ministerio, no es el ministerio, no es el ministerio, no es el ministerio. Dice que Samuel tenía 12 años. Former, el pastor en el evangelio, no es el ministerio. Nadie, el pastor nochaben sobre la palabra de Dios. Y Jesús sobre la palabra del Señor, el Señor. ¿Qué es un profet Es un grave error que cometemos como ser humano. A veces no creemos. Samuel, en el ministerio, tenía 12 años. 12 años que van a profetizar. ¿Por qué Dios va a llamar a Samuel? ¿Por qué? Porque has escogido armar Dios. No importa tu parecer. No importa tu tamaño. ¡Gloria a Dios, hermanos! Samuel tenía 12 años cuando recibió el llamado de Dios. ¡Gloria a Dios! 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 Gracias Señor Gracias Señor Habla más Señor Habla más Señor Habla más Señor Habla más Señor Entonces Habla más Señor Habla más Señor Habla más Señor Gracias Señor, habla más Señor, habla más Señor. Si o no hermanos? No, 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 no. Por eso Dios, hay que probar los espíritus. Los espíritus son los hermanos. Si o no se les da, no se les da. Si o no se les da, no se les da. No, no se les da. 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 El Señor es el Señor. el Señor dijo dijo que Dios le dijo seria el daquil dio el salmista Davila tú dijo que Dios ha su alrededor a los que tiene hermanos tal vez no predicar por favor aprendamos lo que es de la Biblia hermanos vamos a aprender para orar este reliquio no sé y con oradores y con bosques que hubo bien azúcar que hubo bien matzam que hubo bien limón después que hay muchas galletas yo no sé qué tontería dónde han aprendido estos saber quién se obtiene yo no sé 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 después ya la Biblia chatoc por oración con un tiempo con un mano con un consejo 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 saber dónde yo no sé con un consejo 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 que quiere saber hermanos eso yo no encuentro en la biblia nunca te Pan, nada y cuando nos llenamos y nos llenamos que se llama que se llama que se llama que no se llama que se llama que el amigo que el hombre como se llama el oración yo no sé que la oración es el orador que va a orar 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 si no, tu vas a orar Este va para los jóvenes, para las señoritas. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El Jorge va a asombré el respeto, para todas que a la doctoraщica se ponen en la profesora. Y luego o lo hagas con este consejo. Oh, ¿ przest транque? El Jorge va a estudiar tu lindo nacimiento en internet. No hay nada. 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 Ya tengo 19 años. Ya tengo mi DPI. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya no se puede. Por eso, sabio Salomón. Si te gusta consejos. Si te gusta consejos hermanos. Y esperen la voluntad de Dios. Si eres sabio. Por eso hay que orar. Hay que ser sabio. Hay que estar en obediencia. Hay que estar en perdición. Hay que ser sabio. Hay que estar en la voluntad. Hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Hay que ser sabio. No se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe. El ayuno, amados y amados. Y nos dicen que no se están en cuenta. Y el ayuno, el ayuno, el ayuno. Y mi ayuno, la gente ya se está dormida. Y las cosas que mas tu me des1 por la mayoría de estos niños, cuando el ayuno se dice que no se despeguen. El Señor es el Señor. Es que no se le hubiera en la derecha. ¿Ese es el suelo? Si el suelo de un monton, el suelo de la derecha, el suelo de la derecha, la derecha, la derecha, la derecha sanitaria. En el momento en que se ve a la iglesia, se ve a la iglesia de Dios. Se ve a Dios que te dice, y me dice, yo voy a escoger mi gusto, si no voy a escoger el gusto, que no hay tiempo, que no hay tiempo, que no hay tiempo, que no hay tiempo, que no hay tiempo en la iglesia. Por eso digo, hermano Pastor, no sé lo que dijo, que no hay calcetín color del saco. Solo hay que hacerlo. Si las chicas, no hay que hacerlo. Porque no hay que hacerlo. aunque si no hay dos meses, que no hay ni ceros, Yo soy uno, hermano, yo soy muy delicado. 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 Pero hay que saber dónde pedir ayuda, hermano. Yo soy uno, hermano, yo soy muy delicado. Yo soy uno, hermano. Yo soy uno, hermano, yo soy muy delicado. Entonces, Dios que tú vas a usar, hermano. Yo soy uno, hermano. Yo soy uno, hermano. Yo soy uno, hermano. Yo soy uno, hermano. Pero cuando yo soy uno, hermano, yo soy uno, hermano. Entonces, ¿qué van a orar? Ahora cuando yo soy uno, hermano, yo soy uno, hermano. Yo soy uno, hermano, yo soy uno, hermano. Yo soy uno, hermano. Yo soy uno, hermano. Yo soy uno, hermano. Hermanos oradores, hermano. Hermanos oradores, hermano. Hermanos oradores, hermanos ministros. ¿Hermano orar suficiente? la pregunta ¿qué quiere decir eso? quiere decir pastor por fe siempre hay o no hay Dios los tiene bendecido ¿sí, hermano? la coliquita me contaba Dios retaba el Señor ¿qué quiere decir eso? hermano Cristóbal ¿qué van a cobrar? tal vez que van a cobrar cinco mil o tres mil que sales para ir a predicar por eso Dios por eso yo por fe Dios me bendice en muchas formas Dios en muchas maneras Dios así trabaja mis hermanos ¿qué dicen ustedes? ya pasamos la hora ¿seguimos otro poquito? otro poquito muy bien ¿por qué Samuel? ¿por qué Eliseo fueron llamados por Dios? porque eran humildes humildes ¿por qué Dios escoge a los humildes? ¿por qué Dios escoge a los humildes? yo me he tenido que ser el orador ya no sólo lo que yo la cofinación de la cofinación graduado de abogado de doctor ingeniero profesional que todo orador y como va a profetizar ¿qué tal? ahora es que van a cobrar Dios humildes no es que van a cobrar Dios por mucho que viene si está porque van a cobrar la coca se está que no se está porque van a cobrar Dios los humildes pero son escogidos por Dios porque son humildes no es mal que no es mal que van a orar que van a orar que los ataca de Dios que los ataca de Dios que van a bendecir que van a bendecir te hablo que viva el camión pastor bendecir, tiene camión, tiene carro chico manuico Dios Dios escojo gente humilde porque la humildad viene de Dios en el evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 29 les comprendo dice la palabra de Dios y esas palabras las dijo Jesús eso no fue dicho por un discípulo ni por un apóstol ni por nada eso fue dicho por Jesús llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que yo soy manso y humilde tenemos que aprender de Jesús por eso es que yo soy fuerte es que yo sé nada olvídese aprenden de Jesús Jesús fue humilde también nosotros tenemos que ser humilde no importa en qué rango Dios te tiene para demostrar la humildad humilde de siempre todo lo que logramos lo logramos con ayuda de Dios todo lo que tenemos lo hemos logrado con la intervención de Dios que Dios los bendiga hermanos vamos a orar por mi hermano pastor venga ese pastor y la pastora vamos a orar amada iglesia presente se pone de pie y que van a invitar los pastores donde están mis pastores mis hermanos pastores vamos a orar por el siervo del Señor vengan esa hermana pastora que van a orar hermana santa maldonado hermano isaías putojín que van a ministrar en oración con mi hermana solista la hija del pastor subir mi alas así hermana Alicia que trajo hermana Alicia que van a orar que vi a papá vamos a orar vamos a aclamar consejeros diáconos presentes que van a orar hermanos que van a orar vamos a aclamar que está que chocab que es Dios que es el ministerio que es suave no suave que van a orar que van a orar iglesias presentes todos vamos a unir en la oración Padre Dios Padre bendito Señor soberano Dios soberano Rey soberano Espíritu Santo de Dios gracias Señor por los años de ministerio así pam que era siervo Señor chubak inbir Señor que van a respaldar siempre guíalos con tu presencia respáldalo con tu presencia guíalo poderoso Dios soberano Señor soberano Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores ya que paciencia ya que chocab ya que sabiduría que van a respaldar siempre amado Dios amado Jesús fortalécelo siempre Señor que van a defender Espíritu Santo que van a defender poderoso Dios Rey de Reyes y Señor de Señores reciba esta honra Señor y bendiga a tus siervos presentes cantantes solistas predicadores pastores ministros tuyos Señor gracias gracias poderoso Señor gracias Jesús amén Señor que Dios bendecir que Dios que bendecir siempre mis hermanos bendecir que oración oren por mí oro por ustedes y así seguimos adelante mis hermanos del grupo unción celestial ching 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 adelante cada integrante mi hermano alfonso nicolás bendiciones mi hermano mi hermano Juan Luz Dios que tú bendecir ching adelante mi hermana Alicia Dios que tú bendecir hermana solista lo bendiga pastor que nací adelante pastora muchas veces Dios hermano Dios que Juan bendecir presentes producciones Dios que Juan bendecir con aplausos fuertemente a nuestro Señor y gracias por este hermoso privilegio gloria a Dios gloria a Dios no se contenten en esta maravillosa hora de la noche hermanos un mejor aplauso para nuestros Jesucristo hermanos la predica super hermano Cristóbal Valdonados es una predica muy bonita porque contentos hermanos y también los hermanos de los Estados Unidos creo que ya van a terminar hermanos creo que acción de gracias pues hermanos esperamos la voluntad de Dios ya que este mes así es como actividades hermanos tremendos acción de gracias por Dios Dios los temerosos otros grupos otros grupos pero Dios Dios bendecir Dios bendecir miembros y todos los hermanos los hermanos todos los producciones pinulas Dios Dios bendecir producciones también Generación TV Dios bendecir todos los hermanos las invitaciones y las invitaciones se van a negar el grupo Dios Dios bendecir porque vamos a escuchar directamente hermanos pero Dios y también hermanos evangelistas Isaías amados esposas Dios bendecir mi embresía solamente cogí las momentas por un vaso café y por un pedazo pastel el último que van te mover sino allá con la repacción una gran repacción pequeñita pero hay que apurar verdad entonces hermanos ya que contentos y si hago un último aplauso nuestro Dios y aquí nada más ya que Dios va a orar el siervo cada uno y amén hemos clausurado ya la gran clausura de nuestra transmisión para esta ocasión de la noche apreciables hermanos muchas bendiciones a todos ustedes donde se encuentran visualizándonos donde se encuentran viéndonos a través de esta página oficial de producciones pinula tv así que muchas bendiciones a nuestros televidentes que nos están viéndonos nos están visualizándonos a través de esta página oficial de producciones pinula tv así que muchas gracias a nuestros grandes patrocinadores que se encuentran allá radicado en la unión americana así que en esta convocación muchas muchas bendiciones a nuestros televidentes que se encuentran visualizándonos en esta oportunidad y agradecemos a nuestro dios todopoderoso por la oportunidad por la vida que nos dio de poder llevar esta transmisión con todos ustedes apreciables hermanos así que así que apreciables hermanos muchas bendiciones donde nos están viéndonos a través de esta página oficial para esta ocasión reciben un cordial saludo parte de la corporación de producciones pinula tv así que en esta oportunidad bendecimos sus vidas donde nos visualizaron así que en esta oportunidad gracias a nuestro dios todopoderoso que nos dio para llevar ya esta la gran clausura de nuestra transmisión acá desde Coto Shack y Uspantan el Kiche así que gracias al amigo Samuel Elías Tiquirán Pacheco nos está viendo gracias a él y como también a Vicente López gracias hermano por acá nos dicen misiones siervo adelante en el señor nos dice por acá muchas gracias hermano a Mari Estela Pacheco a Franklin Sock a Michel Pacheco nos están viendo muchas gracias en esta oportunidad nosotros nos despedimos con esta transmisión que se llevó a cabo acá desde Coto Shack Uspantan el Kiche muchas gracias a nuestros televidentes que nos visualizaron en esta ocasión como también agradecemos a a nuestro patrocinador que se encuentran allá en la Unión Americana nuestro hermano Moisés Sabin así que como también a su amada esposa y a toda la familia que se encuentran allá radicado en la Unión Americana que recibe un currero saludo parte de la corporación de producciones Pinula TV así que para mayor información nos pueden llamar tres tres de 46 12 69 30 58 91 56 04 repito 46 12 69 30 58 91 56 04 así que en esta ocasión nosotros nos despedimos con todos ustedes muchas gracias a nuestros grandes televidentes que donde llegó nuestra transmisión en esta ocasión de la noche apreciables hermanos así que en esta oportunidad nosotros nos despedimos a todos ustedes muchas bendiciones por visualizarnos en esta oportunidad acá estamos llevando ya los últimos detalles lo que es la repartida del pastel por supuesto así que esperemos a que ustedes se gozan con nosotros en estas últimas tomas que estamos llevando acá en este lugar déjenos sus comentarios donde nos están viéndonos nos están visualizándonos en esta ocasión de la de la noche super especial así que gracias a los hermanos que se encuentran allá radicado en la unión americana muchas gracias hermanos bendiciones a cada vida a cada uno de usted donde nos visualizaron en esta ocasión así que nosotros acá dejamos con fondo y al seguida vamos a regresar con más de los detalles acá en este lugar esperemos a que ustedes se gustaron en esta ocasión muchas bendiciones con el fondo y gracias por vernos no hay problemas en este lugar como presencia de Dios quien va a recibir mi sanidad quien va a recibir mi sanidad eso ahora la 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 No, amén, gloria a Dios Vamos, 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 vamos Empieza a mover el Espíritu Santo de Dios Si Él te toca, si Él te llena No habría buena y mala presencia de Dios Vamos, 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 vamos Platica con Él, platica con Él Aunque el diablo se levanta de día y de noche Pero confiamos en aquel que no miramos Pero en su obra Vamos, 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 vamos Yo, 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 yo Amén. Amén. Amén.